Música Padre Gregorio, usted es un hombre de grandes retos, de grandes oportunidades. Pienso yo que Dios lo pone en el momento preciso para cosas precisas y para seguir en ese gran proyecto de transformar vidas como es el legado del minuto de Dios. En este proceso de transformación, Padre, usted va a tener la oportunidad de seguir avanzando en algunas ideas que establecimos durante el año 2011. Grupo de oración virtual, misa online, grupo de oraciones, digamos, con un proyecto que usted ya conoce y es lo del Padre Gustavo que inició este grupo de Aroma. Y esos proyectos, Padre, sé que van a quedar en buenas manos y que usted como sacerdote le irá a dar un toque especial a eso. Para todos ustedes, amigos de Uniminuto Virtual y Distancia, quiero presentarles al Padre Gregorio Rodríguez, quien es el director de Bienestar Universitario a partir de este momento. Es un Padre que ha tenido una experiencia bastante importante, una experiencia internacional, me atrevería a decir, Padre, donde va a compartirlas aquí con los estudiantes de Uniminuto Virtual y Distancia y que será fundamental para tocar vidas. Quisiera, Padre, que usted mismo le comentara un poco sobre su experiencia que ha tenido y cómo desde este momento vamos a empezar a desarrollar proyectos, actividades con fuerza para que todos ustedes puedan participar de esta gran oportunidad que nos brinda el Señor. Primero que todo, pues, debo compartirte un poco en torno a mi vida, mi experiencia vocacional. Yo inicié el proceso vocacional aquí en el Minuto de Dios. Yo soy egresado en el Minuto de Dios, la primera promoción en filosofía y a partir de allí, pues, estudié luego en la Universidad de Teología y de ahí, en el 2000, fue ordenado presbítero y me enviaron a trabajar en Honduras. Trabajé como coordinador académico en el seminario y de ahí, por nueve años, trabajé allí. Luego me envió la congregación a trabajar en el Ecuador, en el seminario de Ambato. Allí estuve trabajando como ecónomo. De ahí, pasé por unos meses a Quito a trabajar como vicario parroquial y luego la comunidad me ha pedido venir aquí a trabajar nuevamente en el Minuto de Dios en este servicio del bienestar universitario. Realmente me alegra mucho y les bendigo en el nombre del Señor. Les agradezco por su presencia en la universidad y por todo el trabajo que realizan en favor nuestro. Padre, todo un reto profesional y todo un reto desde el sacerdocio para todos estos estudiantes, Padre, de Uniminuto, Virtual y Distancia. Yo reflexionaba estos días, Padre, y decía que, de todas maneras, si en bienestar se venían desarrollando unas actividades, ahora se van a complementar esas actividades. La apuesta suya, el conocimiento suyo harán que esas actividades que se venían desarrollando y nuevas actividades que nacerán para que podamos ofrecerle todo esto a los estudiantes. Padre, y una pregunta, ¿cómo usted va a transmitirle esa experiencia vivida en un seminario con todos estos jóvenes que día a día se los va a encontrar y especialmente los días sábados? El cómo, la parte operativa, yo pienso que debemos tener en cuenta como fundamento. A la base está que en Uniminuto somos muy respetuosos de las diversidades en la confesión de fe. De manera que vamos a, primero que todo, respetar esas confesiones. Queremos ayudarles a que desde el bienestar sientan eso, que nuestra principal preocupación y tarea es su bienestar, procurar que se sientan a gusto. Hablabas de algunas experiencias, me compartías proyectos, pienso que vamos a seguir trabajando en ellos, a partir de la experiencia del Grupo Oración, la experiencia de las Eucaristías y otros espacios, un espacio especial en el que queremos formar en la vida espiritual, creyente, cristiana, para profundizar en ese deseo de vivir en Dios, crecer en Dios y compartir con los hermanos la riqueza de lo que contemplamos y experimentamos como vivencia. Pero también, Pablo, ¿cuál es el reto que el Señor te coloca a ti en este momento en Uniminuto? Bueno, padres, tenemos un reto muy importante y es asumir la dirección del programa de psicología. Es un programa de psicología que cuenta aproximadamente con 500 estudiantes y vamos a tener también una oportunidad de hacer grandes cosas por los estudiantes. Pensaríamos que lo que usted va a hacer, padre, con lo que yo voy a hacer, va a generar una alianza que va a permitir aunar a ese proyecto de vida que Uniminuto trabaja día a día para los estudiantes. Hermanos, Pablo, coordinador de la carrera de psicología, y Gregorio Rodríguez, director de Bienestar Universitario, les agradecemos a ustedes por su atención, pedimos a Dios, les bendiga abundantemente y pedimos también a ustedes que oren por nosotros para que podamos hacer siempre lo que Dios quiere en nuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.